Yo sé que cobras poco más de mil sin restar impuestos Que no para todo de subir, la gasolina un huevo Pero todo el mundo tranquilo, ya vengo con regalitos Os pago cuatro billetes de Renfe y ya somos amigos ¡Pagao! Si quieres ir a San Polo está ¡Pagao! Ahí con el aire acondicionado Que el tren llegue a tiempo no creo, pero está pagao ¡Pagao! ¡Pagao! A San Andreu Arenal está pagao Me voy pa' Blanes que lo tengo pagao Porque poco que os tengo compraos ¡Pagao! ¡Pagao! ¡Pagao pa' ti! Ir al Bandrell es gratis pa' ella y pa' él A Ocata vale menos que un bocata Sagrera gratis porque soy la pera Aún hay más espera La Garriga ahora lo pagas con la figa Santañola gratis sí que mola Lo acarizas a un precio de risa ¡Pagao! Si quieres ir a Cunit está ¡Pagao! Ahí con el aire acondicionado Que el tren llegue a tiempo no creo Pero está pagao ¡Pagao! ¡Pagao! A Paredes del Valle está ¡Pagao! Si el tren iba a tope ahora va infestao Porque poco que os tengo compraos ¡Pagao! ¡Pagao! ¡Pagao pa' ti! ¡Pagao! 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 ¡Pagao!